Hola, ¿qué tal? Buenos días. Seguimos aquí en el 41 en tu comunidad. Le habíamos dicho a la comunidad dominicana que mucha atención, pero además también a la comunidad latina. ¿Cuántas veces usted nos ha dicho que lo que quizás consigue en el jardín o en ciertas tiendas de nuestro vecindario le van a solucionar a usted el problema de salud mucho mejor que una visita al médico? Y además de eso, ¿cuántas veces usted nos ha dicho que hay enfermedades que uno no puede curar, que hay que vivir con ellas? Ya verá por qué. Nos visita la doctora Ina Vandenbroek, que habla un español maravilloso. La doctora es especialista en etnomedicina en el Jardín Botánico de Nueva York. Doctora. Correcto. Buenos días. Ay, caramba, yo estaba leyendo todo el trabajo que usted me envió, todas las cositas de Internet maravillosas. Y me fascina porque cuando uno empieza a abrir esas fotos y ve las botánicas, uno se traslada en el tiempo. ¿Qué le dio a usted por hacer ese trabajo tan intenso y tan inmenso que ha hecho en etnomedicina? ¿O si es medicina verde que le llaman hoy en día? Cuéntenos. Pues la etnomedicina es la ciencia que estudia la relación entre cultura, entre gente y plantas medicinales, los remedios caseras para automedicarse. Y bueno, yo he estudiado la biología en mi país, en Bélgica. Y después me fascinó hacer algo con la medicina verde, con las plantas. Y fui a Bolivia a trabajar ahí. La razón de la que va a Bolivia y en la que aprendió español, y lo habla perfectamente bien, fue precisamente esto. ¿Fue a Bolivia para estudiar específicamente el tema de la relación de las plantas? ¿Por qué escogió Bolivia? El tema de las culturas antiguas, indígenas, que están muy relacionadas a esto. ¿Por qué Bolivia y en otros países? En fin, ¿qué la hizo escoger Bolivia para este tipo de trabajo? Pues Bolivia es un país donde las tradiciones, las culturas todavía son muy fuertes. Y la gente utiliza mucho las plantas medicinales. No solamente en Bolivia, en muchos países. Pero yo empecé mi trabajo en la etnomedicina en Bolivia. Doctora, esto ha tomado mucho entusiasmo, ha crecido mucho en el interés de la comunidad médica. Y es gracioso porque no hace mucho tiempo, cuando uno decía los remedios, los menjurjes, como le decían los abuelos, eso era visto como algo de atraso. Eso era visto como algo incluso relacionado con el mundo negro, con la brujería. Pero hoy en día, cada vez más, los doctores te hablan de la... Entonces, ¿cómo se ha empezado a casar, no? ¿Cómo ha empezado este matrimonio entre la medicina especializada, científica, de toda la vida? Y entonces, regresar a los remedios caseros. ¿Hay divorcio todavía o hoy en día están perfectamente unidos en el mundo de la medicina, quiero decir? Sí, hay un divorcio todavía, pero los médicos, los biomédicos, se están realizando que la gente sigue usando sus remedios caseros porque es parte de su cultura y la gente tiene mucha fe y confianza en su medicina. Y los médicos están realizando eso porque dan recetas a sus pacientes y el paciente tal vez no quiere seguir la receta, va a la botánica y va a comprar una planta que es parte de su cultura. Ese tipo de medicina alternativa, si se le puede decir así, la etnomedicina, ¿se utiliza como un complemento de la tradicional? ¿O cabe decir que quizás la medicina tradicional, como es química, te cura más rápido y te deja secuelas? La etnomedicina, de pronto, te cura con una mayor distancia, pero es más segura cuál decidirse tomar, por cuál decidirse, cuál tomar, cuál usar. Yo creo que la gente hace muchas cosas. Hicimos entrevistas aquí en Nueva York con 175 dominicanos, mujeres y hombres, y una de las preguntas fue, ¿usted utiliza la medicina casera? ¿Usted toma píldoras? Claro. Productos farmacéuticos. Y la gente a veces dice, yo tomo mi té de plantas medicinales con la pastilla y así me lo cura dos veces más rápido. Claro. O la gente puede decir, mira, yo me canso de tomar tantas pastillas. Me dan dolor de estómago, yo tengo más confianza en mi planta medicinal, entonces yo tomo mi té en vez de tomar la pastilla. Usted es especialista en etnomedicina, en investigación de etnomedicina del Jardín Botánico de Nueva York. Y vamos a hablar un poquito sobre el jardín en líneas generales un poco más adelante, para que usted nos invite, invite a la comunidad a visitarlo si no ha ido. ¿Siempre existió ese departamento o es parte de los nuevos tiempos que el Jardín Botánico decidió entonces abrir el centro de investigaciones sobre etnomedicina? La etnomedicina siempre ha sido parte del jardín y el jardín tiene muchos programas diferentes. Es un jardín donde el público puede venir a pasear y aprovechar las exhibiciones que hay, como en verano tenemos los grandes jardines americanos del siglo XX y las mujeres que las han diseñado. Pero también tenemos programas de ciencias, programas de educación, tenemos una librería gigantesca de plantas secas que se llama Herbario, con 7.3 millones de especies de plantas identificadas por su nombre botánico. Increíble. ¿Está abierto todo el año el jardín? Está abierto de martes a domingo de las 10 hasta las 6 de la tarde. Muy bien, de las 6 de la tarde. ¿Y está abierto de acuerdo si es verano o primavera o incluso también en invierno abre zonas que esté cerrada o en invierno cierra las operaciones? ¿No funciona? No, no, no. Estamos abiertos todo el año. ¿Todo el año? Y todo el año hay exhibiciones interesantes. Ok, es un sitio, uno siempre ve estos jardines botánicos, son sitios de mucha paz, ¿no? Uno le trae un sitio y entra por los sentidos, pero uno se imagina si es un sitio abierto para todos o para una persona. No se aburre uno yendo al jardín, no tiene uno que esperar ser una persona muy específica para ello. El jardín está abierto para todos. Vamos a hablar un poquito más del jardín cuando regresemos y vamos a hablar de cuáles son las enfermedades con las cuales la etnomedicina más se está investigando, sobre todo desde el punto de vista latino y de esas cositas que usted cree que no se curan y la etnomedicina ha llegado para de alguna manera desmentir o retar la curación de sitios de enfermedades tales como, por ejemplo, un empacho. ¿Quién no escuchaba esa palabra? Regresamos de inmediato. Información, por supuesto, del Jardín Botánico. Ahí lo tienen sus pantallas y sobre todo la página de Internet muy sencillita, Nueva York Botanical Garden, nybg.org, número telefónico y la dirección ya lo sabe, abierto todo el año. Desde el martes, me dijo, ¿verdad, doctora? Muy bien. Regresamos. Muy bien, estamos de vuelta hablando, por supuesto, de la medicina verde, medicina alternativa, etnomedicina, y lo estamos haciendo con la doctora Ina Vanderbrook, que ella es especialista en etnomedicina del Jardín Botánico. Y hablábamos en la publicidad que cuando en el primer segmento hablábamos de cómo se está relacionando esto de la medicina alternativa o el tema de las botánicas, quizás hay muchos doctores que están reacios a recibir la etnomedicina o quizás medicina alternativa como algo válido. Y usted me comentaba que ustedes ofrecen cursos a los doctores para de alguna manera familiarizarlos con el tema, para romper ese tabú de que es algo que no se debe tener en cuenta y ustedes están ahí para desmentirlo. Cuéntenos. Correcto. Y usted debe tener un mejor diálogo entre paciente y médico para que haya más confianza, para que los pacientes no tienen miedo para contar sobre su uso de plantas medicinales. Y es importante. Parte del amplio estudio que usted ha hecho sobre el tema, hablaba de 10 enfermedades que afectan mucho a la comunidad latina, la comunidad dominicana también fue centro también de su estudio, y entre ellas subrayaba muy específicamente la relación que tiene la etnomedicina en la cura o en el tratamiento, el flu, la diabetes, la hipertensión, el colesterol. Claro. Y eso demuestra que la etnomedicina no es algo de los tiempos pasados. La gente utiliza plantas para tratar enfermedades modernas, enfermedades crónicas, enfermedades que tienen aquí en la ciudad. Claro. ¿Qué tal esta otra parte cultural en la cual uno como latino muchas veces decimos, no, hay cosas que no se curan, definitivamente ni con médico ni con hierbas, en fin. La culebrilla, que es el herpes zóster, asma, brujería, disipola, bueno, se habla también del cáncer, mal de ojo y empacho. ¿Cómo relacionar eso con lo que usted hace, doctora? Pues, hacemos investigaciones e intentamos entender qué son esas enfermedades según la comunidad, cuáles son los síntomas, cuáles son las causas percibidas y cuál es el tratamiento preferido. Y eso llevamos a los médicos para que ellos puedan tener un diálogo. Interesante, por supuesto, nuestra comunidad puede estar al tanto de los estudios de la doctora Inna Vandenbruch a través del Jardín Botánico de Nueva York y por eso queremos que usted consulte la página de internet. La doctora también tiene, por supuesto, allí su sección y puede verlo en sus pantallas, por supuesto, en la página de internet del Jardín Botánico de Nueva York. Muchas gracias, por supuesto, por su sintonía y nos estamos viendo por ahí cualquiera de estos fines de semana en temas que le interesan a usted y a su comunidad. Buen día.